Los CLAP, el único suministro alimentario que estaba llegando a las poblaciones más vulnerables, podría desaparecer. Esto debido al bajo requerimiento nutricional que aporta a los venezolanos, así lo aseguró el director ejecutivo de Ciudadanía en Acción, Edicción Arciniega. Ante la pésima noticia para las familias venezolanas de que el único suministro que estaba llegando en condiciones de emergencia para las poblaciones en vulnerabilidad está desapareciendo. Asimismo, indicó que en lo que va de año el proceso entró en una etapa de decadencia por su poca distribución y peso alimentario. Estamos hablando que en el mes de enero tuvimos 1.79 cajas entregadas por hogar venezolano consolidado estadístico, que en el mes de febrero subió a 2.47 y en el mes de agosto viene a cerrar con 1.17 cajas por familia estadística. Entonces tenemos una caída en la cobertura, tenemos una caída en los contenidos, en el peso, tenemos un incremento del tiempo de llegada, pero también tenemos una caída en el número de cajas asignadas, lo que quiere decir que este programa parece haber entrado en una etapa de decadencia que lo puede llevar a convertirse en insignificante en términos de los volúmenes aportados a la población. Mientras tanto, existen familias que solo cuentan con la caja CLAP para poder comer, esto debido al alto costo de alimentos en supermercados y abastecimientos. ¿Es un sustento de la caja CLAP o ustedes tienen otra manera? Bueno, hasta el momento la caja CLAP. ¿Y cómo hacen para cubrir, por ejemplo? Bueno, porque yo trabajo y los puedo solventar, pero es difícil porque todo está muy costoso. Mira, realmente muy pocos productos. Se menciona que trae leche y otras cosas, pero no, no es así. Trae nada más pasta, arroz, alguna que otra vez azúcar, otra que otra vez trae granos, harina pan, nada más. Los ciudadanos aseguraron que la decadencia de los CLAP cada vez es más notoria por la falta de productos y la baja calidad de ellos, por lo que esperan que pronto les entreguen una caja vacía. No, pues, toda la escoba no va a dar re bien. Cuando empezó, bueno, la caja se podía decir que venía con sus cosas completas, pero ahorita viene sin el azúcar, sin el aceite, le falta el atún, trae solo una sola harina, le trae solamente dos arroz, ya no trae el aceite y cada día vamos disminuyendo las cosas. Cuando venga a ver, no van a hacer la caja nada más. Arciniega resaltó que Venezuela necesita al menos 1.017.000 toneladas para satisfacer las necesidades de los venezolanos, mientras que en el mes de agosto el CLAP apenas suministró 35.000 toneladas, lo que sería un aporte mínimo para la alimentación del venezolano. Para Venepres, Rosana Pedrique.